Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar otra manera de descargar música para vuestros smartphones Android. En el vídeo anterior vimos una aplicación que servía para esta misma función, pero el problema que tiene esta aplicación es que no todas las canciones que nosotros queramos podríamos encontrar ahí dentro. Pero con esta otra aplicación que vamos a ver hoy sí que vamos a encontrar casi todas las canciones que a nosotros nos interesen, casi todas las canciones, por así decirlo, todas las canciones que nosotros podamos encontrar en YouTube podremos descargarla con esta aplicación. Ya que básicamente esta aplicación lo que hace es descargarnos vídeos de YouTube, transformarlo a audio e incluso también podemos utilizarlo como vídeo. Vale, lo primero que tendremos que hacer para descargar la aplicación, lo malo es que no está en el Play Store, es ir al navegador de nuestro dispositivo y dentro de ella pues vamos a escribir el nombre de la aplicación que sería, se llama SnapTube. SnapTube y una vez que la hayamos encontrado la segunda página, podemos descargarla desde la primera página misma, pero bueno, yo os recomiendo que os la descarguéis desde la primera página, ya que es la oficial y es la de los creadores de la aplicación. Vale, una vez aquí pues simplemente le damos a descargar y ya va a comenzar a descargarse a nuestro dispositivo. En la parte superior, como veis ahí, a mí ya me ha empezado a descargar y ahora simplemente a esperar a que termine de descargación. Vale, una vez que haya completado la descarga simplemente le damos un clic y ahora nos va a pedir que activemos los fuentes desconocidos, lo marcamos y una vez que ya le hayamos marcado le damos siguiente. En algunos sistemas operativos Android a la hora de marcar esta opción tendréis que volver atrás y volver a darle a la aplicación. En esta versión que tengo yo por ejemplo, pues automáticamente me devuelve a la instalación de la aplicación, pero bueno, ya cada uno lo va mirando según la versión de Android que tenga y según como le salga. Básicamente simplemente es que tendríais que volver a abrir la aplicación para volver a instalarlo si no os lo abre automáticamente. Bueno, una vez abierta la aplicación, como veis aquí nos sale un poco de publicidad, esto es lo malo que tiene la aplicación, al ser gratuita nos puede salir un poco de publicidad, pero bueno, simplemente esperar y quitarla una vez que podamos. Vale, al principio que abramos la aplicación vamos a tener un breve tutorial que nos va a explicar un poco cómo funciona. Si abrimos la opción del menú, pues vamos a ver que tenemos estas opciones de aquí, que entre ellas tenemos música, vídeo y descargas. En música y vídeo y descargas, por ejemplo, vamos a poder utilizarlo como cualquier reproductor de música y de vídeo. Luego en descarga, pues todo lo que nosotros hayamos descargado. Si vamos a Snap List, aquí vamos a tener una lista que han creado ellos de los topics de los vídeos del momento, por así decirlo, de mil de canciones, etc. Luego si le damos a la barra de buscador, vamos a ver todas las opciones, todas las plataformas desde las cuales podemos descargar vídeos y música. En este caso vamos a ver cómo descargarlo mediante, vamos a utilizar la plataforma de YouTube para descargar una canción. Yo voy a poner un ejemplo de un vídeo mío, por ejemplo, para haceros la prueba y que veáis que se puede descargar tanto el vídeo como el audio. En diversos, bueno, el audio por ejemplo, en diversos formatos, nos salen dos formatos, uno que sería el MP3 y el otro sería, si no me equivoco, el AM, no me acuerdo muy bien el formato, ahora lo vamos a ver. Vale, y luego tenemos los formatos de vídeo, solo hay uno, lo único que sí que podemos descargarlo en distintas calidades, de los más bajos a lo más alto que esté subido el vídeo. Como veis ahí ya lo estáis viendo, el otro formato sería el que estáis viendo segundo, que sería el M4A y como veis, yo os recomiendo que os descarguéis esa segunda porque el audio de esa segunda es mucho mejor que el del MP3. Así que bueno, simplemente le dais un clic para descargarlo y ya automáticamente ya comienza a descargarse y como veis en la barra de tarreas ya lo tenemos ahí descargándose. Simplemente esperad a que termine de descargarse y ya simplemente pues podremos reproducirlo para poder empezar a disfrutarlo. También si queremos descargarlo en vídeo, pues simplemente repetir el mismo proceso, pero esta vez seleccionando la calidad con la que queramos descargarlo. Vale, una vez que haya finalizado, simplemente le damos un clic y ya como veis ahí automáticamente se abre la aplicación en la opción de descargas y allí pues vamos a poder ya reproducirlo. Simplemente dándole play, nos va a preguntar con qué queremos reproducirlo, pues ya en mi caso le doy con el reproductor y ahí como veis ya comienza a reproducirse. Bueno, el audio no se escucha, pero bueno, se escucha perfectamente, lo que pasa es que lo estoy grabando con el móvil y lo tengo bajado el volumen para que no moleste el audio del micrófono. Vale, para poder descargar, como habéis visto ahí, para poder descargar cualquier vídeo pues simplemente elegimos la calidad, yo en mi caso he elegido la más baja, por eso como veis ahí se ha descargado muy rápido. Pero bueno, si descargáis por ejemplo uno de 1080 de 720 os va a tardar un poco más porque el vídeo va a pesar un poquito más. Como veis ahí ya se me ha descargado el vídeo, lo estoy saltando para que veáis que funciona sin ningún problema. Y bueno, esto sería todo compañeros, espero que os haya gustado el tutorial y que os haya sido de gran ayuda. No olvidéis dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, suscribiros al canal marcando el botón rojo y dándole a la campanita, marcando recibir las notificaciones para recibir cuando subimos un vídeo nuevo. Luego también podéis seguirnos por la página de Facebook, dándole a me gusta para recibir todas las notificaciones del canal. Y luego por la página de Twitter y la de Google Plus. Todas las redes sociales las vais a tener en la descripción del vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!